Y estamos de regreso aquí a través de nuestra primera edición en Grey Voices A través de SonicaTVRadio.fm desde Chicago para el mundo En esta ocasión les voy a presentar al primer finalista que ya tenemos Así es, en nuestra primera edición de Grey Voices Nuestra plataforma musical con una finalidad Impulsar el mundo de la música a todos aquellos artistas independientes Señoras y señores, aquí les presento a Felipe Fuentes El primer finalista de Grey Voices a través de SonicaTVRadio.fm Con ustedes, Felipe Fuentes Éxitos del ayer De esos bonitos Dame un poquito más de música si puede Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre tú recordarás Te vas Muy buena suerte Te deseo al partir Le pediré a Dios Que te haga muy feliz Que te haga muy feliz Más al final Yo estoy seguro Llorarás por mí Llorarás 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 Me acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Cuando intentes ser feliz Y el Señor Le pedirá Volver a mí Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se aprende a amar En la forma En la forma Como te enseñaron De la forma Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando Cuando se aprende a amar En la forma En la forma En la forma Como te enseñaron Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se aprende a amar En la forma En la forma Como te enseñaron Yo Como te enseñaron Yo Como te enseñaron Yo Como te enseñaron Como te enseñaron Yo Yo Como te enseñaron ¡Muchas gracias! ¡Tremendo!